Lo que vas a ver hoy es un programa especial sobre un tema urgente. Y vos sabés que yo pensaba recién, ya como ciudadano, como periodista, que no hay nada peor que no tener información. Es terrible, porque cuando vos no tenés información, poderés o sobredimensionar las cosas o subestimarlas, porque en realidad no tenés información. Acá le acaban de decir al país que durante el próximo mes Cristina tendría que estar en cama. Pero no han dado ningún detalle sobre el tema. Yo recién entraba en el estudio y uno de los técnicos me decía che, ¿no nos estarán acostando con la mina esta? Y mi reacción natural era, no, ¿cómo nos van a estar acostando? Esto es una cosa en serio, ¿cómo esto puede ser? Esto no puede ser mentira. Ahora vos fijate lo que genera la falta de información. Que cualquiera pueda pensar, che, ¿y si tal cosa? Hay elecciones, es probable que el gobierno las pierda. Todo indica eso, por lo menos las encuestas así lo indican. Hubo otras elecciones en las cuales al gobierno le resultó una buena situación, una situación mala como la de una enfermedad. De todas maneras me imagino que esto se va a aclarar y vamos a hacer lo posible en el programa de hoy para que esto se aclare porque va a haber acá médicos, políticos, funcionarios, opositores, no opositores, etc. Todavía no se sabe la gravedad del cuadro de Cristina. Es obvio que esperamos que se mejore pronto. Pero lo curioso es que algo que tendría que ser normal termina siendo una crisis. Porque no es loco que un presidente se enferme, puede pasar. De hecho muchos de nosotros nos enfermamos en el laburo o donde sea y somos igualmente imprescindibles o no que la presidente. Esto no tendría que ser una gran noticia si no fuera por todo lo que hay alrededor del asunto que es una especie de deliberado silencio. También se discute ahora quién va a reemplazar a Cristina. ¿Y por qué se discute esto cuando tendría que ser algo normal? Constitucionalmente tiene que reemplazarla Amado Vudú. Ahora, Amado Vudú. Viste que los nombres con el tiempo van significando cosas aunque ya no digas nada, ¿no? Decís Vudú y estás diciendo algo. No hace falta poner un adjetivo. Vos te acordás que en su momento cuando se la opera de amígdalas Vudú la reemplazó durante 20 días y el gobierno en ese momento se tomó todas las prevenciones por el tema del reemplazo de Vudú y fue más que nada un reemplazo formal porque el verdadero reemplazo de Vudú en aquel momento fue ejercido por Zannini no por Vudú. Ya a esta altura se tendría que saber por ejemplo mañana hay un acto uno de los tantos actos del día donde creo que va a estar Isorralde y gente de la campaña también va a estar Scioli y tendría que estar Cristina Cristina no va a estar me acaban de decir este acto es a las 11 de la mañana que va a estar Vudú ahora, si todo esto fuera normal la Presidente debería pedir licencia en base a ese mes y tendría que haber habido un pronunciamiento del gobierno claro, concreto de se tomará licencia hasta tal día bueno, nada de esto está pasando por eso pensamos que valiera la pena preguntarnos qué es lo que está pasando porque evidentemente algo está pasando discutimos todo tarde y mal vos pensás que todavía hoy no fue aclarado el ilícito al que participó Vudú con Chicón y Calcográfica ¿te acordás? lo dimos en el programa de radio y después en este programa renunció un juez un fiscal el procurador después el Vicepresidente Vudú hizo denuncias que se comprobaron como falsas él para defenderse acusó a otra gente de cosas que se vieron que eran mentiras la justicia lo vio y nunca pasó nada entonces claro ahora vuelve a salir el nombre de Vudú y todos se preguntan ¿qué? ¿la va a reemplazar Vudú? ahora que es en serio nos preguntamos si Vudú tiene que reemplazar a Cristina es loco somos un país raro realmente este cuadro médico empezó hace más de un mes el cuadro médico de la Presidente nadie lo informó ni cuando sucedió ni después aparentemente la Presidente se dio un golpe en la cabeza el día posterior a las PASO o las horas posteriores a las PASO la imprecisión tiene que ver con que ellos no están diciendo cuándo fue recién anoche trascendió el hecho cuando Cristina va a la Fundación Favaloro hay un montón de cosas para preguntarse sobre esto por ejemplo ¿es un delito que no lo hayan dicho? ¿el cuerpo médico que atiende a la Presidente tendría que decirlo? ¿tendría que haberlo hecho? ¿hay un protocolo? ¿hay un periodo? ¿hay algo? ¿para que el médico le informe a la gente? porque a ver partamos de una base la salud del Presidente es un asunto de Estado no es un asunto del Presidente ya dejó de ser un asunto del Presidente se comete algún delito no diciéndolo esta noche vos vas a ver médicos abogados constitucionalistas políticos especialistas en opinión pública y el tema va a ser la salud de Cristina vamos a tratar de contarte o de preguntarnos todo lo que no te están contando y todo lo que no se está preguntando y no es un tema menor es una edición urgente de PPT así la llamamos ¿qué tiene Cristina? tiene un hematoma en el cráneo producido por una caída que sufrió como yo te decía el 12 de agosto en términos médicos se lo denomina colección subdural crónica nos vamos a preguntar ¿cómo afecta su vida diaria? ¿por qué tiene que hacer reposo? ¿cómo se trata? si los médicos podrían no haberse dado cuenta antes de esto ¿por qué operarla? ¿por qué no operarla? ¿cuáles son los riesgos y cuáles son los pronósticos? y consultamos a Jorge Salvat entre otra gente Salvat es máximo especialista del servicio de neurología del Fleni ahí tenés la primera de las respuestas estos son los antecedentes clínicos más relevantes de Cristina Fernández desde que asumió la presidencia de la Nación en enero de 2009 retrasó una semana un viaje a Cuba y Venezuela por un episodio de lipotimia el 25 de octubre de 2010 tuvo que suspender actividades oficiales por un fuerte estado gripal en enero de 2011 sufrió un cuadro de lipotimia y se descompensó en la Casa Rosada en octubre de 2011 padeció otro episodio de hipotensión en medio de la campaña electoral se detectó la existencia de un carcinoma papilar Cristina Fernández llegó al hospital austral de Pilar a las 7 de la mañana en enero de 2012 fue operada de la glándula tiroide a luego de ser diagnosticada con cáncer finalmente los nódulos eran benignos y se habló de un falso positivo en mayo de 2012 volvió de su misión a Angola con un cuadro de gripe y anginas en agosto de 2012 suspendió un viaje a Jujuy por un nuevo cuadro de lipotimia ayer 5 de octubre de 2013 fue diagnosticada con una colección subdural crónica y deberá estar en reposo durante un mes la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández de Kirchner sufrió el 12 de agosto de este año un traumatismo de cráneo por el cual se le realizó una tomografía computada de cerebro en el sanatorio Otamendi resultando la misma normal posteriormente la señora presidenta no presentó síntomas en el día de la fecha la doctora Fernández de Kirchner concurrió a la fundación Favaloro para realizarse un estudio cardiovascular por una arritmia en estudio y debido a que presentó un cuadro de cefalea se solicitó su evaluación neurológica al instituto de neurociencias de la mencionada fundación a cargo del doctor Facundo Manes Una vez realizados los estudios de control correspondientes en dicho instituto se arribó al diagnóstico de colección subdural crónica La colección subdural crónica es cuando un paciente sufre una hemorragia una hemorragia venosa que está por fuera del cerebro dentro del cráneo pero fuera del cerebro o sea no ocupa una porción dentro de las circunvoluciones cerebrales sino que está dentro de la caja craneana desplaza el cerebro sin introducirse dentro de él esto puede ser de tres maneras o agudo o subagudo o crónico En este caso es crónico El hematoma subdural crónico tiene que tener más de dos o tres semanas o un mes de producido el comienzo porque se va coleccionando de a poco se rompe una pequeña vena en la corteza del cerebro por debajo de la dura madre la dura madre es una cubierta del cerebro entonces se va coleccionando lentamente lentamente y eso esta colección va adoptando o puede quedar estacionado puede reabsorberse espontáneamente o puede crecer ¿Cuáles son las causas de esta colección subdural? Las causas más habituales de una colección subdural son los traumatismos del cráneo En el caso de un traumatismo digamos un golpe o una caída golpeándose la cabeza ¿En general qué se hace? ¿Se tiene al paciente una observación? Yo quiero explicarle una cosa normalmente los hematomas subdurales se producen es difícil que un hematoma subdural crónico se produzca en una persona joven en general se produce en una persona por encima de los 60 años Los hematomas subdurales en general no son producto de grandes traumatismos los grandes traumatismos producen hematomas subdurales agudos Los hematomas subdurales crónicos son en general producto de pequeños traumatismos te voy a decir cómo por ejemplo lo más frecuente que usted entra al auto y se golpea la cabeza contra el borde de la puerta dice caramba eso es suficiente a veces para tener un hematoma subdural crónico a la semana a los 15 días o al mes O sea uno puede no darse cuenta de la causa Puede no darse cuenta ni siquiera que ha tenido o no recuerda qué tipo de traumatismo ha tenido ¿Cuál es la gravedad? Digamos esto va evolucionando se va coleccionando ahí sangre Sí los hematomas subdurales agudos son peligrosísimos y tienen un porcentaje de mortalidad muy alto los agudos mientras que los hematomas subdurales crónicos el porcentaje de mortalidad o morbilidad es muy bajo lo único que hay que hacer con el paciente es ponerlo en condiciones de que no siga sangrando o sea cuando los hematomas son pequeños que es lo habitual muchas veces pasan totalmente desapercibidos y ni siquiera a veces se hace el diagnóstico de casualidad porque se le hace un estudio de rutina y entonces se los encuentra cuando son pequeños estos hematomas que son pequeños la mayoría se reabsorben espontáneamente y se curan solos porque no hay tratamiento para esto ahora ¿qué síntomas podría manifestar la persona o el paciente que tiene este un hematoma subdural normalmente empieza con dolor de cabeza ¿puede haber vinculación entre una arritmia que la persona consulta por una arritmia y luego ahí surge lo de la colección subdural crónica ¿hay vinculación entre estas dos patologías? no normalmente no no se puede descartar por completo pero normalmente no usted me decía que no tiene tratamiento puede ser digamos pero puede ser indicado el reposo esperar que se reabsorba sí, sí está perfectamente indicado al reposo o sea que el paciente no puede hacer ejercicios físicos y tiene que esperar de que la naturaleza actúe y complete la reabsorción que es muy frecuente hay que esperar hacer controles controles a la semana a los 15 días al mes y ver cómo va evolucionando ese hematoma normalmente se ve que ese hematoma si es pequeño poco a poco va desapareciendo y en un mes dos meses tres meses desaparece la indicación de reposo ¿implica reposo absoluto o implica no hacer actividad física? no reposo relativo reposo relativo de bajar su nivel de estrés estar tranquilo y no efectuar ningún ejercicio físico o sea hay una cosa que se llama la prueba de balsalva que se hace muchas veces es producir esfuerzos determinados que aumenten la presión venosa y que aumenten la presión intracadeneana por eso se le da reposo para que para que los pacientes no tengan la posibilidad de hacer una maniobra de balsalva y esto haga de que aumente el tamaño del hematoma usted decía que no tiene como un tratamiento más que esperar a ver esta reabsorpción puede ser el caso que debido al tamaño haya que operar si por supuesto si el hematoma subdural produciera síntomas si produciera síntomas o aumentara de tamaño entonces estaría indicada la cirugía y cuáles son los riesgos de una cirugía los riesgos de la cirugía son muy bajos y la indicación de la operación es si el cuadro no mejora en los tiempos previstos si el cuadro no mejora o la evolución de la radiología en este caso la tomografía computada que se hace seriadamente uno ve de que el paciente va aumentando el tamaño del hematoma o que comienza cualquier síntoma que no tenía entonces es el momento de la cirugía para un paciente que además una cosa muy importante la mayoría de las veces en más del 95% de los casos todos los pacientes se curan sin secuelas porque le vuelvo a repetir la colección no está dentro del cerebro sino está fuera del cerebro por lo cual no tiene por qué dar ninguna secuela el tratamiento indicado o sea la recuperación es al 100% al 100% totalmente a ver hay tres cosas que no dijo el comunicado oficial y que son esenciales para poder evaluar la gravedad o no de CFK por un lado el comunicado no dijo el tamaño del hematoma subdural y esto es muy importante lo explicaba recién el doctor Salvat porque además ni siquiera se dijo si el traumatismo fue importante o fue menor si fue un golpe contra una puerta subiéndose el auto o si se cayó entonces esto varía sustancialmente la gravedad por otro lado la localización de este hematoma porque según donde está en qué parte de la corteza esta puede tener distintos efectos en la vida cotidiana pueden ser mareos pueden ser alteraciones en la memoria puede haber distinto sintomatología y en tercer lugar el comunicado habla de una arritmia en estudio o sea que aún no se pudo determinar hay muchos tipos de arritmia que un presidente de la nación tenga una arritmia cardíaca es un dato relevante que la población debería conocer así como sus características y su gravedad y hay algo más para tratar las arritmias en general se le suelen dar a la persona anticoagulantes y qué pasa para que no se forme un trombo en la sangre que puede irse al cerebro con el anticoagulante si hay una pequeña hemorragia la hemorragia se agrava esta información hasta ahora no fue brindada por el gobierno vamos a ver antes de hablar con Nelson Castro qué hizo Cristina entre el 12 de agosto o sea el momento del golpe y hoy para que veas la situación por lo siguiente acá tenés una persona que había tenido un golpe todavía no sabemos de qué indicación de qué magnitud ni nada que no se evaluó qué había pasado y que estaba haciendo todo esto que sigue mirá después del shock de la derrota electoral en el aspaso el hecho de que la presidenta cancelara su agenda el primer lunes posterior a la votación se leyó como un gesto de análisis político pero ahora se sabe que Cristina sufrió el traumatismo de cráneo que derivó en su cuadro de salud actual la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández de Kirchner sufrió el 12 de agosto de este año un traumatismo de cráneo por el cual se le realizó una tomografía computada de cerebro en el sanatorio Otamendi resultando la misma normal las crónicas de aquellos días son reveladoras ayer la mandataria canceló toda su agenda y permaneció en la residencia de olivos en soledad se lee en esta nota del diario de la nación hasta el 14 de agosto cuando Cristina reapareció en un acto no hubo mayores novedades en la agenda presidencial no se sabía lo que le había sucedido a Cristina bueno ayer a las 7 de la tarde me enteré por primera vez que habíamos ganado en la Antártida no la habían pasado en ninguna parte fue en Tecnópolis cuando Cristina volvió a mostrarse en público envalentonada para discutir para discutir para discutir su arrebato continuó por Twitter con un raíz de 24 publicaciones en 18 minutos en los que acusó a los medios hasta el 21 de agosto no volvería a escribir en su red social favorita un dato sugestivo visto en perspectiva el 15 de agosto Cristina bajó a Paraguay para formar parte la ceremonia de asunción del presidente Horacio Cartes llegó tarde al acto y luego decidió cancelar una reunión programada con su par chileno Sebastián Piñera según fuentes oficiales por inconvenientes de agenda doméstica lo que se leyó entonces como un desplante en una relación bilateral tormentosa hoy da lugar a otra interpretación hacía 3 días que Cristina se había golpeado y ya había tomado un vuelo internacional y nunca paró hasta ayer Cristina tuvo una agenda cargada por la urgencia del revés electoral en 55 días Cristina encabezó 40 actos oficiales 15 en la rosada 6 en el interior del país 8 en el conurbano y 11 reuniones en el exterior nosotros tenemos hoy importantes contratos con la República Popular de China además realizó 22 videoconferencias la última de ellas para inaugurar un hospital en San Justo el viernes pasado quiero mencionar no me dictes ah bueno Martín quiere más en la bueno ya va a venir Martín todo llega en la vida hay que saber esperar su ritmo se fue tornando vertiginoso Cristina viajó de Montevideo a Verazategui de San Petersburgo a la Villa 21 en Barracas esto mañana me matan todo no importa yo lo digo igual bueno vote a Perón desde la izquierda de Chivilcoy a Córdoba y de General Rodríguez a Bariloche en total la Presidente se trasladó a 18 destinos en el país y en el exterior voló por 127 horas en aviones y helicópteros y recorrió 64.280 kilómetros ¿cómo se imagina el 11 de diciembre del 2015? a usted y más tranquila más descansada tal vez y hasta fuera figura de su propio programa de televisión en el que eludió hablar sobre su salud que también la diagnostiquen a la distancia pero a Néstor lideraron mira cuando Néstor era candidato a gobernador la última actividad oficial de CFK fue entrada a la tarde del viernes la Presidenta regresó de inauguraciones en La Matanza para reunirse con Ministros de Seguridad y Justicia de gobiernos que integran una sub el sábado fue a hacerse el chequeo en la clínica Favaloro y se anunció su licencia se indicó reposo de un mes junto al seguimiento evolutivo estricto clínico e imaginológico está bien ¿no? ¿no? ¿no?